Para que no haya ningún animal solo. Para que todas las niñas tengan las mismas oportunidades. Por la igualdad entre hombres y mujeres. Por el futuro de nuestro planeta. Para luchar contra el racismo y la xenofobia. Para tener un mundo mejor. Porque sí está respeto entre las personas. Porque ella es igual a él. Porque nadie es más que nadie. Porque nadie pase hambre. Por conservar lo verde. Por ti. Por mí. Por las mismas oportunidades. ¡Gracias!